Buenos días a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV hemos llegado en esta oportunidad hasta la avenida Néstor Gambetta estamos exactamente frente a la refinería La Pampilla, la puerta principal debido a que se ha reportado el fallecimiento de un hombre que habría estado en su motocicleta a bordo de este lugar el nombre del fallecido responde al de Elibrando Vázquez Orillo quien en estos momentos se encuentra atendido en plena avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla este accidente ha ocurrido aproximadamente casi las 7 de la mañana según la información que tenemos y cuando este hombre que ha sido identificado como Elibrando Vázquez Orillo ya se encuentra en estos momentos tendido en la avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla vemos que hasta el lugar ha llegado también la policía nacional también el cuerpo de Serenazgo quienes han procedido con cerrar esta vía principal del distrito de Ventanilla en la avenida Néstor Gambetta y los vehículos justamente se están dirigiendo hacia el lado derecho mencionarles a todos los seguidores que se están dirigiendo quizá hacia sus trabajos hacia Lima o Callao tomar sus precauciones ya que la avenida Néstor Gambetta ha sido cerrada tras un accidente que ha tenido un hombre motociclista elibrando Vázquez Orillo aquí en la avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla según lo que nos han mencionado nuestras fuentes lo que se sabe es que al parecer en el momento en el que este hombre habría estado transitando por este punto presuntamente habría sido un trailer que habría cerrado el pase de este motociclista impactando con este vehículo y falleciendo es una versión que tenemos hasta el momento por fuente sin embargo ya las investigaciones van a llevarse a cabo ya con las autoridades competentes que esperemos que ya puedan estar en camino en el lugar de los hechos espera que el Ministerio Público pueda llegar para que pueda proceder con el levantamiento de el cuerpo pedimos a todos los seguidores a que puedan compartir esa transmisión ya el fallecido ha sido ya cubierto en estos momentos y se espera que el fiscal pueda llegar para poder levantar el cadáver lamentable accidente que ha dejado como saldo a una persona fallecida elibrando Vázquez Orillo es el nombre de esta persona fallecida quien iba a bordo de su motocicleta que ya ha sido retirada por la Policía Nacional nos indican que su moto se encuentra ya en la comisaría del sector así mismo sus datos espera que la familia de este joven pueda llegar rápidamente hasta el punto si conocen quizá los familiares de esta persona por favor den aviso a los familiares ya en estos momentos también acaba de llegar la Policía de Tránsito especializada en el ámbito del tránsito justamente ya ha llegado hasta el lugar se ha cerrado como volvemos a mencionar la avenida Néstor Gambete este es el panorama que se observa aquí también se encuentra el área de transportes de la municipalidad de Ventanilla que bueno se encuentra orientando a los mismos conductores a que puedan continuar su curso la Policía de Tránsito también ha llegado a este lugar para poder controlar el tránsito de estos vehículos lamentable hecho lamentable situación que ha dejado a una persona fallecida extendemos las condolencias a los familiares esperemos a que ya hayan podido también enterarse de esta lamentable noticia y puedan llegar para poder reconocer el cuerpo de su familiar aún se desconocen los motivos exactos lo que nos habían mencionado es que posiblemente haya sido un trailer que haya cerrado el pase a este motociclista sin embargo las investigaciones van a tomar su curso ya en estos momentos para que se pueda averiguar si es que realmente esa ha sido la causa por el cual este hombre habría fallecido tomar sus precauciones también a todos nuestros seguidores de prensa chalaca que se vienen conectando y que están dirigiéndose hacia sus trabajos tomar sus precauciones estamos frente a la puerta principal de la avenida de la refinería La Pampilla en plena avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla el tránsito continúa su curso sin embargo se encuentra bastante lento así que tomar las precauciones volvemos a mencionar el nombre del fallecido responde al de Librando Vázquez Orillo ya ha sido identificado el hombre que se encuentra en estos momentos sendido en plena avenida Néstor Gambetta si hay algún seguidor que esté viendo esa transmisión y conoce a los familiares de Librando Vázquez Orillo por favor avisar a los miembros de la familia para que puedan venir y también realizar el reconocimiento la identificación de su familia extendemos nuevamente nuestras condolencias estamos en un lugar donde siempre han ocurrido accidentes de tránsito se sabe que en la avenida Néstor Gambetta se han reportado múltiples accidentes de tránsito que ha tenido varias circunstancias en muchas oportunidades han sido los motivos el cierre que les que les ocasionan a los mismos vehículos menores por otro lugar también hay accidentes donde en muchas oportunidades los mismos conductores de vehículos menores también asumen responsabilidad no obstante en esta oportunidad lo que se sabe hasta el momento es que se presume que sería un tráiler que le habría cerrado el pase a este hombre motociclista sin embargo como vuelvo a mencionar ya serán las mismas autoridades quienes determinen el motivo exacto por el cual este motociclista ha perdido la vida su moto ya ha sido llevada a la comisaría es lo que nos han indicado los efectivos policiales que han llegado a este punto de la comisaría de Ventanilla sus datos también se encuentran ya en la comisaría de el sector y se espera a que el fiscal también de turno pueda llegar a ese lugar para poder dar con el levantamiento del puerto que descanse en paz aquí nos mencionan nuestros seguidores efectivamente extendemos nuestras condolencias a toda la familia de este hombre que ha perdido la vida en plena avenida Néstor Gambetta frente a la puerta principal de la refinería La Pampilla el lugar donde se reportan múltiples accidentes de tránsito y donde en muchas oportunidades los motociclistas son quienes en su mayoría pierden la vida estamos viendo en estos momentos también el tránsito lento que hay aquí en este lugar tomar sus precauciones para todas las personas que se dirigen hacia sus trabajos hacia Lima hacia el callado tomar sus precauciones a ver Ruth Herrera nos pregunta si es varón o mujer es varón el librando Vázquez Orillo es el hombre que ha sido identificado y que en estos momentos se encuentra atendido en plena avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla tras un accidente de tránsito que ha ocurrido aquí en este punto lugar altamente transitable a horas de la mañana donde también en muchas oportunidades ocurre congestión vehicular aún se desconocen de manera exacta los motivos por el cual habría fallecido este hombre ya será materia de investigación por parte de las autoridades se espera que el fiscal pueda llegar rápidamente para poder proceder con el levantamiento del cuerpo y ser trasladado el cadáver de este hombre a la morgue central de El Callao para que finalmente la familia pueda brindarle la cristiana sepultura volvemos a reiterar nuestra ubicación estamos en la avenida Néstor Gambetta frente a la puerta principal de la refinería La Pampilla en el distrito de Ventanilla donde este joven este hombre lamentablemente perdió la vida a bordo de su motocicleta que ya ha sido llevada por los efectivos policiales de la comisaría de Ventanilla extendemos extendemos las condolencias a las familias si hay algún seguidor que conoce a los familiares de Librando Vázquez Orillo por favor denle aviso para que pueda para que puedan venir y así identificar el cuerpo de su familiar a todos nuestros seguidores también que sobre todo manejan motos lineales en avenidas altamente transitables por favor tomar sus precauciones también porque los mismos conductores los mismos motociclistas son los que en su mayoría se exponen en estas avenidas como la avenida Néstor Gambetta donde ocurren normalmente accidentes de tránsito una vez más Ventanilla se tiñe de sangre el callao se tiñe de sangre tras este fuerte accidente que ha dejado a una persona fallecida aquí en este lugar se continúa con el tránsito lento la policía de tránsito ha llegado justamente hasta este punto para poder controlar el tránsito de los vehículos y también cerciorarse de que todo pueda seguir su curso con normalidad compartan esa transmisión nosotros ya con estas imágenes nos vamos a ir trasladando también a otro punto de nuestra provincia constitucional para poderles llevar estas y otras informaciones asimismo no se olviden de que juntos somos la fuerza informativa más grande de toda la provincia constitucional del callado nuevamente extendemos las condolencias a la familia de Librando Vázquez Orillo que esperemos que se encuentren ya en camino tras lo sucedido y así puedan identificar el cuerpo de su familiar a todos nuestros seguidores también tomen sus precauciones sobre todo a los conductores quienes llevan el volante y se exponen de alguna u otra manera a los peligros en plenas avenidas desde la avenida Néstor Gambetta en el distrito de Ventanilla frente a la refinería de La Pampilla donde se ha registrado un fuerte accidente donde un hombre ha perdido la vida y que iba a bordo de su motocicleta de su moto lineal informó para todos ustedes Arela Alejandría para Prensa Chalaca TV